Padre aquí estoy en tu presencia dependiendo totalmente de ti Señor Tú sabes que nosotros nos preparamos, estudiamos la palabra Tú nos da el mensaje, nos preparamos, estudiamos Pero necesitamos que tu Espíritu Santo nos recuerde Cada cosa que está en nuestro corazón Para poder entregársela a este pueblo Que está Señor deseoso de oír palabra de Dios Palabra que lo ayude a proseguir el camino A proseguir la carrera con gozo, terminarla Y por eso estoy aquí en esta mañana Te necesito más que nunca Padre Sé conmigo en el nombre de Jesús Amén y Amén Vamos a ir buscando el texto que tenemos como guía para estos mensajes Porque el Señor quiere seguir hablándonos de la limpieza Ya creo que van como 7, 8 mensajes Yo creo que es necesario Yo alguna vez le digo la gente no se me cansará Yo creo que el que quiere oír palabra de Dios Y quiere agradar a Dios Todos lo necesitamos empezando por mí Todos necesitamos esta palabra Porque como decía el apóstol Pablo Que el que esté limpio, limpiese más Y verdaderamente que para presentarnos delante de nuestro Dios Es a través de Cristo Pero nosotros tenemos que en nuestras vidas Que el carácter de Cristo se vea en nosotros Y para eso necesitamos estar bien limpios Así es que vamos a leer en 2 Corintios Capítulo 6 Versículo 14 al 18 Y luego leeremos el 7, 1 Y dice así la palabra de Dios No os unáis en yugo desigual con los incrédulos Porque que compañerismo tiene la justicia con la injusticia Y que comunión la luz con las tinieblas Y que concordia Cristo con Belial O que parte el creyente con el incrédulo Y que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos Porque vosotros sois el templo del Dios viviente Como Dios dijo Habitaré y andaré entre ellos Y seré su Dios Y ellos serán mi pueblo Por lo cual salid en medio de ellos Y apartaos dice el Señor Y no toquéis en lo inmundo Y yo os recibiré Y seré para vosotros por padre Y vosotros me seréis hijos e hijas Dice el Señor Todopoderoso Y el 7, 1 dice Así que amados Puesto que tenemos tales promesas Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu Perfeccionando la santidad En el temor de Dios Aleluya Como decía que van varias semanas ya Que estamos estudiando este pasaje Y el apóstol Pablo aquí hablando a la iglesia de Corinto Lo he dicho otras veces pero es necesario repetirlo Una iglesia donde estaban Se movían todos los dones Hablaban en lengua Predicaban Adoraban Una iglesia hermosa aparentemente Pero había mucha inmundicia Dentro de ellos Y es por eso que el apóstol escribe esto No es por casualidad Que esto está aquí Todavía para nosotros El Señor nos habla Y nos quiere advertir Porque si el Señor no nos amara No nos hablara de esta manera Él es santo Y quiere que el que se acerque a Él sea santo También Entonces por eso es que Él insiste En que nos limpiemos de toda contaminación de carne Y cuánta contaminación hay en la carne Porque la carne Ni quiere ni puede agradar a Dios La carne nunca va a poder agradar a Dios El hombre viejo nunca va a agradar a Dios Es por eso que necesitamos vivir en el Espíritu Como dice el pastor en el libro De la vida en el Espíritu Que no basta con nacer de nuevo No basta con nacer de nuevo Hay que nacer de nuevo Pero vivir en el Espíritu ¿Por qué? Porque hay nacidos de nuevo carnales Que han nacido de nuevo Y andan en la carne Y uno dice ¿Cómo es eso? Sí Muchísimos Que han nacido de nuevo Pero andan en la carne Son Es el hombre sarkikos El hombre Que lo que le apetece Es todo lo de la carne No busca lo del Espíritu Y es por eso Que nosotros Debemos hacer todas las cosas En el Espíritu Porque es la única manera Que vamos a entender a Dios Porque a Dios hay que creerle Conocerle Y entenderle Ya gracias que creímos un día Y que le estamos conociendo Pero yo quiero entenderle Porque yo quiero caminar Conforme a las obras Que Él preparó Para que yo anduvieses en ella Entonces es necesario Que yo entienda Que entienda su conducta Que entienda ¿Por qué Dios me está hablando De que me limpie? ¿Por qué Dios me está hablando? Es a todos Y a mí también Dios quiere que estemos Completamente limpios Totalmente puros Santificados Apartados Para Él Él Con su sangre Nos limpió Jesús con su sangre Nos limpió Vino a la cruz Y nos limpió Con su sangre Pero nosotros Necesitamos una limpieza Profunda Una limpieza Del corazón Como dice el mismo Jesús Que no es lo que entra A nosotros Lo que nos contamina Sino lo que sale De nosotros Es lo que contamina Entonces nuestro corazón Nuestro corazón Debe ser puro Santificado Limpio Para Él Para que podamos entenderle Que no haya dureza De corazón En nosotros Porque Muchas veces Perdemos la sensibilidad Cuando hay dureza De corazón Y entonces No podemos Agradar a Dios No podemos Dejarnos limpiar Quizás muchos dirán Pero sigue Vicente Hablando Ya Cristo nos limpió Sí Él nos limpió Con su sangre Pero ahora Que tenemos Una nueva vida En Él Necesitamos Que esta vida Este conforme A la de Él Y que todo Lo que hagamos Sea conforme A Él Porque es la única Manera que vamos A agradar al Padre Entonces Yo le digo al Señor Sigue hablando Sigue diciendo Que me limpie Yo quiero más limpieza En mí Porque el hombre viejo Está con nosotros El hombre viejo Está ahí Aunque lo tengamos Pisoteado muchos ¿Verdad? Si alimentamos el espíritu El hombre viejo Va a estar pisoteado Pero siempre hay residuos Siempre hay residuos Hay pensamientos De nuestra basada manera De vivir Hay cosas Que a muchos Quizás lo atan Por eso que el Señor Quiere que nos limpiemos Totalmente de todo Y una limpieza profunda Porque es al corazón Que Él quiere limpiarnos No es una limpieza De apariencia De lo de afuera No Es de adentro Hacia afuera Es lo que está adentro Si lo que está adentro Está limpio Entonces lo de afuera Va a ser limpio también Se verá limpieza En nosotros Y eso es Lo que el Señor Insiste Eso es lo que Él Insiste Que quiere esa iglesia Una iglesia Como Cristo La estableció O fue la vida De Él Que entregó Su vida Que no escatimó Nada para entregarla Pero para que tú Y yo vivamos Conforme a Él Ahora Él nos dio su vida Murió por nosotros Tenemos la vida De Él Tenemos el Espíritu Santo Con nosotros Que nos habla Que nos advierte Nos da la alarma Pero Él quiere Ver que un día Lo logremos Que podamos vivir En una limpieza total Que nosotros Alma, cuerpo y espíritu Sea una vida Consagrada Para nuestro Dios Ese es el motivo De estos mensajes Yo creo Y el Señor sigue Dándome más Yo pensaba Que era la primera vez Solamente Pero Él sigue dándome más Insistiendo en esto Y hablándome a mí mismo Porque cuando uno se sienta A preparar los mensajes Uno puede gastar Muchas horas Para venir a decirlo En una hora y tanto Quizás aquí Pero cada vez Que tú estás Estudiando Y que tú escribes Te está administrando A ti mismo Porque yo digo Que el mensaje Comienza conmigo Yo quiero limpieza Yo quiero Que todo mi ser Este conforme A mi Dios Al que me llamó Al que me honró Con el llamamiento Me escogió para esto Por eso yo quiero Ser limpio Porque el que me llamó Es limpio Es puro Es íntegro Entonces yo quiero Ser como Él No para ser mejor Con los demás Sino para ser Como mi Dios Para poder representarle Bien Eso es maravilloso Cuando lo entendemos Cuando son abiertos Nuestros ojos Que podemos ver Estas cosas Porque en otro tiempo Andábamos envueltos En toda inmundicia En toda contaminación En toda pecaminosidad En todo lo que No agrada a Dios Pero al abrirse Nuestros ojos Podemos ver Más allá Y digo Wow Yo quiero Agradar a mi Dios En todo Yo quiero ser Como Él Yo quiero ser puro Yo quiero ser limpio Yo quiero ser íntegro Quiero ser un hombre Que un instrumento Que lo represente Bien donde quiera Que yo vaya Y yo quiero Que tú también Lo desees Que lo anheles Y que no te canses De oír Esta exhortación Porque es una exhortación A la santidad A la pureza A la verdad Como decía El mensaje pasado Que no nos desviemos De la verdad Porque cuando andamos En inmundicia Nos estamos deviando De la verdad La verdad Es Jesucristo Es una persona La verdad Es su palabra La verdad Es el Espíritu Santo De verdad Que están ahí Ayudándonos Ayudándonos En esta carrera Porque todos Todos tenemos Que ser limpiados Cada día más Uno más que otro Pero todos tenemos Que ser limpiados No estamos exentos Por eso es que Que no Que nos enfoquemos En este propósito Santo Y que lo podamos Alcanzar Porque el Padre Nos quiere cerca de Él Somos templo de Él Y Él dice Que habitará En nosotros Aleluya Dale un aplauso Al Señor Wow No es No es No es algo Que el Padre Que Dios Nos está exigiendo Como por poner Una carga No es Que Él nos ama Tanto Que nos quiere Cerca de Él Pero para estar Cerca de Él Tenemos que andar En santidad Lo inmundo Lo pecaminoso Hay que dejarlo Fuera Porque nuestro Dios Es santo En uno de los Primeros mensajes Leí un texto Que era cuando Los hebreos Estaban Que tenían Su tienda Y Moisés Le habló Que Dios le dijo Que sacaran Todo lo inmundo Que cuando hicieran Sus necesidades Cogieran sus estacas Y fueran La tiraran Fuera del campamento Porque Dios Estaba ahí Todo lo inmundo Todo lo inico Tiene que estar Fuera de la casa De Dios Es para eso Que Dios El propósito De estos mensajes Para sacar Todo la inmundicia De la casa De Dios La casa De Dios Debe ser Santa Debemos Respetar La casa De Dios Honrar La casa De Dios Por eso Debemos sacar Todo lo inmundo De nuestras vidas Para no contaminar Lo que es de Dios No echemos A perder La obra De Dios La obra De Dios Es santa Es íntegra Es pura Es perfecta Porque el Dios Bueno El Dios Grande El Dios Poderoso Todo lo hizo Él le dio A Moisés Un modelo Como quería Que se hicieran Las cosas Porque había Que hacerlo Conforme a Él Conforme a Su santidad Y es por eso Que él Quiere una iglesia Pura y sin mancha Una iglesia Que no tenga Arrugas Una iglesia Que el Espíritu Santo Se la pueda presentar Al hijo Cuando vengan las nubes Y decirle Aquí tu pueblo La iglesia Que tú formaste Aquí te la entrego Pura y sin mancha Sin contaminación Limpia Limpia Completamente Y esta palabra Limpia Que es la palabra Catarixo Les recuerdo Esa es la palabra Significa en el griego Puro Libre de inmundicia Hacer limpio Purificar Limpiar Totalmente Esta palabra Es muy Improfunda Por eso el griego Muchas veces No es enriquece Cuando buscamos Buscamos el significado En el griego Porque dice aquí Limpiar Totalmente No es solamente Limpiarnos Lavarnos los pies No es un lavado Completo Desde adentro Desde el corazón Hacia afuera Todo nuestro ser Que esté limpio Puro Y les leí En Mateo Vamos a poner Mateo 8.1 Mateo 8.1 En uno de los primeros Mensajes leí eso Que dice Cuando descendió Jesús del monte Le seguía Mucha gente Y aquí Vino un leproso Y se postró Ante él Diciendo Señor Si quieres Puedes Limpiarme Y la palabra Limpiarme Ahí es la palabra Catarixo Si quieres Puedes Limpiarme Sigue Jesús Extendió la mano Y le tocó Diciendo Quiero Sé limpio Y al instante Su lepra Desapareció Cuando dice Quiero Sé limpio Limpio Ahí Es catarixo Una limpieza Totalmente Ustedes se imaginan Un leproso Cómo era que andaban Que se le caían Los dedos La nariz La nariz Las orejas Los oídos Se le caían O sea Entonces Jesús Le dice Quiero Sé limpio Y al instante Su lepra Desapareció Esa es la limpieza Pongo este ejemplo Porque ahí está bien claro Esa es la limpieza Que Dios quiere hacer Esa es la limpieza Que Dios quiere hacer En nuestras vidas Limpiarnos De adentro Hacia afuera Todo nuestro ser Nuestro corazón Nuestros pensamientos Nuestras motivaciones Nuestras decisiones Nuestra manera de andar Nuestra manera de hablar Nuestra manera de relacionarnos Con los hermanos Nuestra manera de vivir En el mundo Porque estamos en el mundo Pero no somos del mundo No nos podemos dejar contagiar De lo que hay en el mundo Ya fuimos sacados del mundo Y todo lo que el mundo ofrece No es para nosotros Ya Cristo nos rescató Del mundo Nos sacó de la inmundicia Del pecado De todo lo inico Todo lo que contamina Ya nosotros Le pertenecemos a Él Y porque le pertenecemos a Él Debemos andar como Él Es de eso que se trata Ya tú y yo Aunque estamos en el mundo Tenemos que mostrarle al mundo A nuestros amigos Vecinos Compañeros Donde quiera que tú vas Que tú eres un nacido de nuevo Que tú eres un hijo de Dios Que tú andas en pureza Que tú andas en limpieza Porque también vendrán momentos Donde te ofertarán cosas Para que tú te dejes Contaminar Te ofertarán Y te ofrecerán negocios O situaciones Donde tú va a tener que decidir A quién tú representa Porque no solamente Somos cristianos Cuando estamos aquí adentro En la iglesia Debemos ser cristianos 24, 7 Todos los días De nuestras vidas 365 días al año Cuando nadie me ve Cuando estoy solo Cuando voy a hacer un negocio Solo con alguien Y me está proponiendo Algo que no es agradable A Dios Que no es íntegro No puedo dejar Contaminarme Y como he dicho Otras veces No solamente Cuando pensamos En contaminación Y en limpieza No hay pecados Son pecados Y le ofenden a Dios Pero no son pecados Vamos a decir Sexuales Y cosas Hay muchísimo El orgullo Por ejemplo La arrogancia La altivez El creerme Mejor que los demás Eso es contaminarlo De Dios Y de eso Debo ser limpiado De todas esas cosas Es una limpieza profunda Por eso es que Dios Sigue insistiendo Y va a seguir repitiendo esto Porque nos quiere limpio Nos quiere puro para Él Dice en Mateo En las bienaventuranzas Bienaventurados Los de limpio corazón Porque ellos verán a Dios Aleluya Los de limpio corazón Porque ellos verán a Dios Wow Yo sé que todos Queremos ver a Dios Todos queremos ver a Dios Somos salvos Y un día estaremos allá Con Él Yo quiero verlo Cara a cara Yo quiero que me purifique Que me santifique Que se lleve Todo residuo Que pueda haber en mi mente Del hombre viejo Y así en ti también Que Él lo saque Todo de nuestras vidas Para entregarnos a Él Así enteramente Completamente Como dice Una limpieza Totalmente Total Aleluya Limpiar en un sentido moral Es decir Del pecado O de contaminación Que el Señor Nos ayude Verdaderamente En Efesios 4.17 Mientras estudiaba Me llevó el Señor Por ahí Quiero leerle Efesios 4.17 Dice así Esto pues digo Esto pues digo Y requiero en el Señor El apóstol Pablo Aquí hablándole a los Efesios Porque me ministra El apóstol Pablo Porque siempre tenía Una preocupación Por el pueblo de Dios Porque aquí en el pasaje Que leímos Le está hablando A los Corintios Por aquí le está hablando A los Efesios Le dice Esto pues digo Y requiero en el Señor Que ya no andéis Como los otros gentiles Que andan en la vanidad De su mente Teniendo el entendimiento Entenebrecido Ajenos de la vida De Dios Cuando andamos En contaminación En inmundicia En pecado Estamos andando Ajenos de la vida De Dios Que ya la tenemos Con nosotros Tú y yo Tenemos la vida De Dios Porque Cristo Nos la dio En Adán Éramos alma viviente Pero en Cristo Somos espíritu vivificante La misma vida De Dios Está en nosotros Entonces Él dice Teniendo el entendimiento Entenebrecido Ajenos de la vida De Dios Por la ignorancia Que en ellos hay Mira lo que dice Por la dureza De corazón Cuánta dureza De corazón Hay en nosotros Cuánta dureza Que no nos permite Avanzar No nos permite Madurar No nos permite Lograr Ayudar a Dios A que logre El propósito En nosotros Cuánta dureza Que Dios nos ayude Que nos dé Un corazón sensible Porque Él nos dio Un corazón nuevo Él nos dio Un corazón Conforme al de Él Pero no podemos Dejarlo endurecer Y cuando se endurece El corazón Cuando no está La palabra No está siempre Dando la palabra Le estamos dando La palabra El pastor Los pastores Que predicamos Dando el mensaje Y yo digo Eso no es para mí Eso es para Ramón Que no está aquí hoy Entonces comienza Una dureza No sé si se acuerdan Los mensajes del pastor Cardioporosis Que es Que el poros Es en el griego Es como una partícula Arenosa De arenilla Que va Va dando Va cayendo Va cayendo Y se va Hasta que llegue Y se forma una roca Porque la dureza Comienza así La dureza comienza así Ya viene el pastor Vicente Con el mismo tema No tendrá que predicar Y entonces comenzamos A que nuestro corazón Se endurece Ya no estamos recibiendo La palabra Viene y no entra En el corazón Sino que rebota Y ya yo no recibo Esa palabra para mí Entonces comienza La dureza del corazón Y me lo que dice El apóstol Pablo Ajenos de la vida de Dios Por la ignorancia Y por la dureza De su corazón Parece que en Efesios Estaba pasando eso También Continúa Los cuales después Oiga Los cuales después Que perdieron Toda sensibilidad Primero comienza La dureza A no recibir La palabra No recibir el consejo Y llega un momento Que dice Los cuales después Que perdieron Toda sensibilidad Llega un momento En que ya no somos Sensibles a la voz De Dios Y cuánto necesitamos La palabra de Dios Tú y yo Ya no vivimos Por viandas Por comida física Vivimos por cada palabra Que sale de la boca De Dios Es lo que nos va a sostener Es la palabra Que nos va a guiar Es la palabra Que va a estar con nosotros Para redarguirnos Cuando es necesario Para exhortarnos Para edificarnos Para corregirnos Para disciplinarlos Pero que bueno Que bueno No podemos dejar Que nuestro corazón Se endurezca Si nuestro corazón Se endurece No vamos a recibir Ninguna palabra Podemos decir Que mensaje poderoso Que palabra poderosa Dios habló Pero yo no la recibí Porque no le di cabida En mi corazón Mi corazón Ya no es sensible A la palabra Porque me he endurecido Ya me creo Que lo alcancé Ya me creo Que no necesito Más oír la palabra Entonces viene La dureza Y la dureza Nos lleva a la insensibilidad Y se pierde La sensibilidad En el corazón Que Dios nos ayude A no desviarnos Desviarnos de la verdad Porque cuando sucede eso Nos estamos desviando De la verdad Que Dios nos ayude Continúo Se entregaron Los cuales después Que perdieron Toda sensibilidad Se entregaron A la lascivia Para cometer Con avidez Toda clase De impureza Es un proceso Según vemos Ahí es un proceso Comienza la dureza En el corazón ¿Verdad? Entonces luego Viene la sensibilidad Se pierde La sensibilidad Y ya la palabra No hace el efecto Para lo cual Es enviada Y entonces ¿Qué sucede? Se entregaron A la lascivia Para cometer Con avidez Toda clase De impureza Y uno dice Wow Señor Pero ¿Cómo suceden Estas cosas En la iglesia? Porque ahí estaba Sucediendo en Éfeso Estaba sucediendo En Corinto Y ahora en estos tiempos Sucede también Pero el Señor Sigue recalcándonos Que quiere limpieza Que quiere pureza Yo meditaba en esto Y decía Señor ¿Tú quieres que Cuando se Vayamos a inaugurar El templo En el Bronx Cuando se construya? Tú quieres una iglesia limpia Por eso nos está preparando Por eso nos está preparando Para que afirmemos Nuestros corazones Y para que nos limpiemos Y para que podamos Darle un culto A Dios racional Un culto Como Él merece Como Él es En santidad Podemos hacer tantas cosas Cantar Llorar Brincar Y hacer tantas cosas Para nuestro Dios Y andar en impureza En iniquidad En inmundicia Estar dejándonos Contaminar De tantas cosas Es tiempo De que la iglesia Viva De acuerdo A lo que es Nuestro Dios Que vive en pureza Que vive en santidad Que vive en integridad Que viva para agradar A nuestro Dios Haciendo su voluntad Y viviendo como Él Aleluya Es tiempo ya Es tiempo de despertar Dios quiere una iglesia Pura Sin mancha Para Él Nos quiere con Él Nos quiere con Él Por eso Él dice Apártese todo Apártese de iniquidad El que invoque En nombre de Dios Todo el que invocara En nombre de Dios Debe apartarse De iniquidad Aleluya Vamos a hacer Para cometer Con avidez Toda clase De impureza Seguimos Más vosotros Nosotros Nosotros todos No habéis aprendido Así a Cristo Si en verdad Les habéis oído Y habéis sido Por Él enseñado Conforme a la verdad Que está en Jesús Sigue En cuanto a la pasada Manera de vivir Despojaos Del viejo Del viejo hombre Que está viciado Conforme a los deseos Engañosos Eso es el viejo Hombre Todo lo que es inmundicia Todo lo que es Iniquidad Todo lo que es Pecaminosidad Todo es el viejo Hombre Despojémonos del viejo Hombre Sigue Y renovados En el espíritu De vuestra mente Y vestidos Del nuevo Hombre Aleluya Creado Según Dios En la justicia Y santidad De la verdad Tú y yo Fuimos creados Según Dios En la justicia Y la santidad De la verdad Fuimos engendrados Por Dios Él nos parió Él nos dio Vida nueva Disfrutemos Esta vida nueva Que tenemos Vivamos La conforme A lo que Él es No No permitamos Profanar En nombre de Dios Blasfemar En nombre de Dios Vivamos Como es nuestro Dios Santo Puro Sin mancha Aleluya Padre Que esta palabra Penece en nuestros corazones Y nos haga Nos haga Transformar Nos transforme Nos cambie Nos despierte Si estamos dormidos Y podamos ver A cara descubierta Lo que Dios Ha preparado Para nosotros Como decía En el mensaje pasado En segunda De Timoteo Dos veinte Que dice Y si alguno Se limpia De estas cosas Será instrumento Para honra Santificado Y útil Al Señor Dispuesto Para toda Buena obra Aleluya Siga Mire que esta Por toda La Biblia Si alguno Se limpia De estas cosas Será instrumento Para honra Para honra Útil al Señor Y dispuesto Para toda Buena obra Es que el plan De Dios Es perfecto Y lo que Él ha preparado Para nosotros Es perfecto Según Según Él Como Él es Santo Así nos quiere A nosotros Y quiere honrarnos Quiere que le representemos A nosotros En todo lo que Es de Dios En la iglesia Hay tantas funciones Que es realizar Pero la más mínima función Necesita limpieza Necesita pureza Necesita santidad Porque lo que estamos Haciendo No es para Para cumplir Con un Con una Con una Con un Con un Algo que hacer No, no, no Es para Dios Y cuando entendemos Eso que todo lo que Hacemos es para Dios Entonces nos vamos A purificar Nos vamos a limpiar Y vamos a dejar Que Dios siga Trabajando nosotros Para poder hacer Las cosas Conforme a Él De eso se trata Vamos a entrar En el mensaje Hoy ya Para introducción Yo creo que está Bien ahí Vamos a ir a Daniel Daniel Capítulo 1 Del 1 al 8 Pero lo que quiero Dejarle establecido Es la limpieza Que Dios quiere Vernos limpios Porque le pertenecemos A Él Al Dios Santo Y el que es Santo Nos llama Santidad Daniel Capítulo 1 Del 1 Al 8 Y dice así La palabra de Dios En el año Tercero Del reinado De Joacín Rey de Judá Vino Nabucodonosor Rey de Babilonia A Jerusalén Y la sitió Y el Señor Entregó en sus manos A Joacín Rey de Judá Y parte De los utensilios De la casa De Dios Y los trajo A tierra de Sinar A la casa De su Dios Y colocó Los utensilios En la casa Del tesoro De su Dios Y dijo El Rey A Aspenaz Jefe De sus eunucos Que trajese De los hijos De Israel Del linaje Real De los príncipes Muchachos En quienes No hubiese Tacha alguna De buen parecer Enseñados En toda sabiduría Sabios En ciencia Y de buen entendimiento E idóneos Para estar En el palacio Del Rey Y que les enseñase Las letras Y la lengua De los caldeos Y le señaló El Rey Ración Para cada día De la provisión De la comida Del Rey Y del vino Que él bebía Y le dijo Que los criase Tres años Para que al fin De ellos Se presentasen Delante Del Rey Entre estos Estaban Daniel Ananías Misael Y Asarías De los hijos De Judá A estos El jefe De los eunucos Puso Puso nombres Puso a Daniel Belsasar Ananías A Drak A Misael Mesac Y Asarías A Becnego Y oigan lo que dice El 8 Y Daniel Propuso En su corazón No contaminarse Con la porción De la comida Del Rey Ni con el vino Que él bebía Pidió Por tanto Al jefe De los eunucos Que no se le obligase A contaminarse Aleluya Cuando yo leí Este pasaje Yo dije Wow Que hombre De Dios Que hombre Que había entendido A quien representaba Y miren Saben que Daniel Investigando Más o menos Tenía como 15 O 17 años Era lo que tenía En ese momento Pero me gustó En el versículo 8 Que dice Y Daniel Propuso En su corazón No contaminarse Con la porción De la comida Del Rey Wow Propuso En su corazón Es que Dios Quiere el corazón Todo lo de Dios Es con el corazón Él lo propuso En el corazón No dice Que lo propuso En su mente No en su corazón No me voy A contaminar Con la comida Del Rey Ni con el vino Ni la porción Que me están dando Yo soy Un hebreo Un israelita Y yo le preguntaba Señor Pero por qué Por qué Él dijo Bueno Vamos a dejarse Un poquito Más adelante Pero me ministró Que dice Muchachos En quienes no hubiese Tacha alguna Tacha alguna Y esta palabra Sin tacha Es la palabra En hebreo Mum M-U-M Que es Lo mismo Que estamos Que estamos estudiando En el Nuevo Testamento Sin tacha Sin manchas De buena reputación De buena reputación Sin defecto Físico O moral Sin falta Ni lesión Puro Sin marcas Que no hay suciedad Aleluya Dios todo el tiempo Está buscando Estos hombres Estos hombres Que sean conforme A Él Sin tacha No es que era perfecto No es perfecto No, no Pero sin defecto Físico Ni moral Un hombre Irreprensible En otra palabra Un hombre irreprensible Que ni el diablo Tenía que hablar Y eran unos muchachitos Porque son cuatro Daniel Ananías Misael Y Azarías Cuatro jóvenes Que fueron llevados Cautivos a Babilonia A otra nación Extraña Una nación Con una lengua Diferente Con una lengua Diferente Con letras Diferentes Una cultura Diferente Pero ellos Fueron con su mente Nosotros somos hebreos Y aquí en Babilonia Aunque nos hayan puesto En el palacio En la corte Con el Rey Nosotros vamos a ir Representando a nuestro Dios No nos vamos a dejar Contaminar Con la comida del Rey Con la porción De la comida del Rey Ni con el vino del Rey Diríamos Pero wow En estos tiempos Que lo invita el Rey Para que tú le sirvas O en el gobierno De una vez nos corrompemos Porque se nos olvidan Los principios Se nos olvida El linaje De donde venimos Cada palabra Escrita Cada palabra Escrita Tiene su Sustancia Está escrita Por algo Por eso dice Que trajese De los hijos De Israel Del linaje real De los príncipes No eran cualquier cosa Lo que el Rey Nabucodonosor Estaba pidiendo Era del linaje real De los príncipes De Judá Que él quería Para él Enseñar Las letras De ellos Enseñarle su lengua Enseñarle su cultura Y cambiarle todo Porque la intención De Nabucodonosor Era eso Hombres que estén Que tengan sabiduría Que tengan letras Que tengan ciencia Lo traigo aquí Le cambio el nombre Como vamos a ver Un poquito más adelante Le enseño mi cultura Y lo cambio para mí Porque eran jóvenes Con sabiduría Sabiduría del cielo Pero ellos Él no pudo cambiarlo Y nosotros Nos dejamos cambiar Tan fácilmente Se nos ofrece Un lugar En la política Por ejemplo Y a los dos o tres días Ya estamos robando Y haciendo Sí Porque Si Estudiamos En Latinoamérica Muchos gobiernos Que han sido cristianos Y han sido los peores Que el presidente Ha sido cristiano Que uno piensa Wow Va a cambiar Va a ayudar al país Se corrompe igualmente Se contamina No se deja limpiar Y tú y yo Tenemos que Tú y yo tenemos que Estar firmes Para que donde quiera Que vayamos Donde quiera que nos pongan No nos dejemos Contaminar Con lo que es del mundo Con lo que no es Como nuestro Dios No No es que uno No anhelamos Lugares políticos Pero por si acaso A ti A alguien Le toca Haciendo cristiano Ser Desempeñar una función En la política Porque Daniel Estaba desempeñando Una función En la política Acá Y los tres jóvenes Hebreos Pero ellos estaban Bien definidos Lo que ellos eran Y no se dejaron Contaminar con eso Dijeron No nos va a cambiar Aunque no Nos enseñen Sus letras Nos enseñen Su idioma Su cultura Y todo No nos vamos a Dejar contaminar Con eso Esos son los hombres Y mujeres Que Dios quiere Para este tiempo Que no se dejen Contaminar Y después Dice Pidió Por tanto Al jefe De los eunucos Que no se le obligase A contaminarse Wow Que no se le obligase Y entonces Daniel le abre Y le dice Mira por favor A una prueba Con nosotros Ponlo en diez días Danos legumbres Y agua Y esa comida Del rey Llévatela Y el eunuco Se pone Se mete en miedo Y dice Pero si yo hago eso La cabeza mía Está en peligro El rey Me puede matar Pero ellos Dicen No, no, no Tú vas a hacer una prueba Por diez días Y al final de los diez días Nos vamos a presentar Delante de ti Para ver qué pasa Y qué pasó Más adelante Lo dice Que cuando ellos Vinieron a los diez días Estaban más rosados Más hermosos Y más rozagantes Que los demás O sea Dios estaba con ellos ¿Por qué? Porque ellos No se contaminaron Con la porción De la comida Del rey Dale un aplauso Al señor Como decía La palabra sin tacha Es sin defecto Físico o moral En Levítico 21.16 21.16 Al 21 Habla Ahí está así Y Jehová habló A Moisés Diciendo Hablaron Y dile Ninguno De tus descendientes Por sus generaciones Que tengan algún defecto Se acercará Para ofrecer El pan de su Dios Esa es la misma palabra Mun Defecto Sigue Porque ningún varón En el cual haya defecto Se acercará Varón ciego O cojo O mutilado O sobrado O varón Que tenga quebradura De pie O rotura De mano O jorobado O enano O que tenga nube En el ojo O que tenga sarna O empeño O testículo Mayugado Esa es la misma palabra Kimun A eso que se refiere Que eran sin tacha Sin defecto Dice más adelante Que eran de un hermoso parecer Eran muy hermosos Estos jóvenes Y no había Falta moral Ni física En ellos Este mismo verso Levítico 21 Dice Habla también Que hay Que ningún tipo De imperfección Podía Una persona Que tuviera Imperfección Podía ser sacerdote Y a eso que se refiere Sin defecto Y en números Diecinueve Del uno Al dos Números Diecinueves Diecinueve Uno Y dos Dice Jehová Habló a Moisés Y Aarón Diciendo Esta es la ordenanza De la ley Que Jehová Ha prescrito Diciendo Di a los hijos De Israel Que te traigan Una vaca A la sana Perfecta En la cual No haya falta Sobre la cual No se haya puesto Yugo Que no haya Que sea perfecta Que no haya falta Es la misma palabra Mum Que no haya falta Así mismo Eso fue Lo que Le pidió El rey Nebucodonosor A su Eunuco Jóvenes Sin tacha Sin defecto Sin falta Sin falta Hermoso Y que sean Hombres Con sabiduría Aleluya Entonces Ahí mismo Dice En el En el Verso 7 En Daniel 1 Verso 7 Vamos a Daniel 1 Verso 7 Dice A estos El jefe De los Eunucos Puso Nombres Oigan eso Le cambió El nombre Puso A Daniel Belsasar A Ananías Sadrach A Misael Mesac Y a Sarías A Bec Nego Y sabe una cosa Que eso es Muy Muy Significativo Que le cambiaran El nombre Por ejemplo Daniel En el Hebreo Significa Dios Es mi Juez Dios Es mi Juez En el Hebreo Y le Pusieron En Babilonia Le pusieron Belsasar Belsasar Significa Bel Protege Su Vida Oye De decir Que Dios Es mi Juez Le pusieron Bel Protege Su Vida Bel Era un Dios De allá De los Babilónicos Era Bel Este Dios Bel Era el mismo Baal De los Cananeos Y era Uno de los Principales Dioses De Babilonia Ananías Significa En el Hebreo Dios Es Benévolo Dios Es Benévolo Y le Cambiaron El nombre Por Sadrach Sadrach Que Significa Inspirado Por Acú Que Era El Dios De La Luna En Babilonia El Dios De La Luna Sadrach Inspirado Por Acú Dios De La Luna A Misael Le En Hebreo Su Nombre Significa Quien Como Dios Quien Como Dios Y le Cambiaron El Nombre Por Mesac Que Significa Quien Pertenece Acú Acú Que Era El Dios De La Luna Devoto De Sesac Este Mesac Era Equivalente A Venus Diosa Del Amor No No Fue Algo Fortuito Que Hicieron Eso Había Una Intención Había Una Intención Porque Para Los Hebreos El Nombre Era Muy Significativo El Cambiarle El Nombre Y Ponerle El Nombre De Estos Dioses Paganos Dioses De Babilonia Era Para Cambiar Su Mentalidad Para Cambiar Su Corazón Para Cambiar Su Linaje Para Cambiar Lo Que Ellos Eran Que Eran Hijo De Dios Como Dios Le Dijo Yo Seré Su Dios Y Ustedes Serán Mi Pueblo Y Ellos Entendieron Esto Pero A pesar De Que Le Cambiaron El Nombre No Pudieron Cambiar Su Corazón No Pudieron Cambiar Su Corazón No Pudieron Cambiar El Nombre Nos Pueden Cambiar La Dieta Nos Pueden Cambiar Lo Que Sea Pero No Nos Van A Cambiar El Corazón Porque El Corazón Nuestro Le Pertenece A Nuestro Dios Somos Linaje Escogido Real Sacerdocio Nación Santa Pueblo Adquirido Por Dios Para Anunciar Las Virtudes Del Que Nos Llamó De Las Tinieblas A Su Luz Admirable Eso Somos Real Sacerdocio Linaje Escogido Aleluya Y aunque Nos Cambien El Nombre No Van A Poder Cambiar Nuestra Identidad Aleluya Yo Le Puse Aquí Eso Le Cambiaron El Nombre Pero No Cambiaron Su Identidad Wow Que Convicción Que Hombres De Dios Wow Yo Quiero Ser Así Como Ellos Y El Último Era Azarías Si Azarías Al cual En hebreo Significa Dios Es mi Ayuda Pero Le pusieron Abec Nego Que Significa Siervo De Nebo Dios Babilónico Siervo De Nebo Oye De Ser Dios Es mi Ayuda Le pusieron Siervo De Nebo Como Que Era Un Servidor De Ese Dios El Significado De Estos Cuatro Nombres Hebreos Afirman La Soberanía Y La Misericordia De Dios El Significado De Estos Nombres Hebreos Afirma La Misericordia La Soberanía Y La Misericordia De Dios Y El Significado De Sus Nuevos Nombres Contradice La Verdad De Sus Nombres Originales Fue Con Una Intención Fue Con La Intención De Cambiarlos Con La Intención De Ganárselos Para Ellos Con La Intención De Que Se De Nabucodonosor Pero Con Ellos No Pudo Y Yo Espero Que Con Ninguno De Nosotros Pueda Que No Nos Cambie Que El Mundo No Nos Cambie Que No Nos Contaminemos Con Lo Debemos Vivir Y No Debemos Permitir Que El Mundo Nos Contamine Ni Nada Nos Contamine Sino Que Estemos Siempre Limpios Como Lo Que Somos Somos Hijos De Dios Hijos De Dios Aleluya El Cambiar Miren Estuve Investigando Y Encontré Que Dice Que El Cambiar Los Nombres No Era Nada Inusual En Esos Tiempos Por Ejemplo El Faraón El Faraón En Egipto Le Cambió El Nombre José Todos Conocemos Eso Le Cambió El Nombre José Y Le Puso Safna Panea Que Significa Preservador Del Mundo O El Que Revela Secretos Eso Significa En El Egipcio Safna Panea Preservador Del Mundo O El Que Revela Secretos Pero El Nombre De José En Hebreo Significa Dios Añadirá O El Hombre Que Multiplica Aleluya Si Traemos A Nuestra Memoria La Vida De José Cómo Vivió José En Egipto Hay Un Mensaje Del Pastor Que Él Termina Al Final Y Hace Una Recapitulación De Cómo José No Se Dejó Contaminar Con Nada De Egipto Dice Que Se Casó En Egipto Pero No Se Casó Con Egipto Estuvo Administrando Todo Lo De Egipto Pero Egipto No Lo Administró A Él Aleluya Es Una Lista Bien Larga Me Acuerdo De Alguna Pero Es Para Decirnos Que Nosotros Podemos Estar Estar En Las Cosas Que No Agradan A Dios Un Ejemplo Como José Acá O Daniel Que Estaban En Un Lugar Pagano En Un Pueblo Pagano Pero No Nos Dejemos Contaminar Si Nosotros Proponemos En Nuestro Corazón Propuso En Su Y Se Trata De Eso Que Hay Que Proponer En Nuestro Corazón Tenemos El Espíritu Santo Con Nosotros Que Nos Guía Pero Tenemos Que Oírlo Y Cuando Estas Cosas Hay Que Tomar Una Decisión Nosotros Tenemos Que Decidir Lo Que Queremos Si Queremos O No Una Cosa Porque Es Muy Fácil No Eso No Es Nada Yo Me Deslizo Un Mentira Si Si Nos Deslizamos Estamos Profanando Lo Que Es De Dios Contaminando Lo Que Es De Dios El Cambiar Los Nombres No Era Inusual Como Decía Por Ejemplo Faraón Esto De José Está En Génesis 41 45 Ponga Génesis 41 45 Dice Y llamó Faraón El Nombre De José Safna Panea Y le Dio Por Mujer A Senat Hija De Potifera Sacerdote De On Y salió José Por Toda La Tierra De Egipto También Faraón Necao Le Cambió El Nombre De Eliakim Hijo Del Rey Josías Y Le Puso Joasim Ese Pasaje Está En Segunda De Reyes 23 34 Cuando Faraón Necao Egipcio También Le Cambió El Nombre De Eliakim Y le Puso Joasim Segunda De Reyes Vamos Ponerlo 23 34 Para Confirmarlo Segunda De Reyes 23 34 Entonces Faraón Necao Puso Por Rey A Eliakim Hijo De Josías En Lugar De Josías Su Padre Y Le Cambió El Nombre Por De Joasim Y Tomó A Joacaz Y Lo Llevó A Egipto Y Murió Allí También Eso Está En Segunda De Crónica 36 4 Pero No Lo Vamos A Buscar El Nombre De Eliakim En Hebreo Significa Dios Establece O Levanta Los Nombres En La Tradición Hebrea Son Muy Importantes Porque Pueden Definir La Identidad De Una Persona E Influir En Su Destino Dice Que Ellos Los Hebreos Hacían Un Ritual Para Publicar El Nombre Hebreo Elegido Hasta Ese Día Ellos No Solían Decir El Nombre Que Le Pondrían Entonces Dice Que Los Rabinos Aconsejaban Que Debe Hacerse De Manera Consciente O O sea El Nombre No No Pone Cualquier Nombre Tenía Que Ser De Manera Consciente Si Nosotros Vemos Por ejemplo A Saúl Como Le Pusieron Su Nombre Significa El Pedido Y Mire Fue Pedido Por El Pueblo O sea Su Nombre Era Significativo Juan Por ejemplo Juan El Juan El El Apóstol No Juan El Evangelista Si Su Nombre Era Hombre Fiel A Dios Dice Que Los Rabinos Aconseja Que Debe Hacerse De Manera Consciente Para Entender Cuál Es El Significado De Cada Nombre Hebreo Pueden Pensar En Los Atributos De Alguna Persona Bíblica O Pueden Honrar A Algún Miembro De La Familia Nombrando Al Niño Como Ese Pariente O sea Que Los Hebreos El Nombre Era Muy Significativo Ellos Elegían Podían Usan Los Hebreos David Que Significa El Escogido El Amado Por Dios El Elegido Pero Para Ellos Era Muy Significativo Por Eso Ellos Por Eso Ellos Cuidaban Lo Que Significaba Su Nombre Por Estos Jóvenes Aun Cambiándole El Nombre No Se Dejaron Contaminar Ellos Seguían Siendo Hebreos Por Ese Daniel Le Pusieron Belsasar Que Era Bel Protege Su Vida Dios Es Mi Juez Ese Mi Nombre Y Ellos Defendían Su Nombre Su Origen Tenemos Un Ejemplo El De Zacarías Por Ejemplo Zacarías Que Se Quedó Mudo Porque No Creyó A La Aparición Del Ángel Y Dice Que Después Al Que Se Se Llame Juan En Su Familia Y Entonces Dijeron Traigan A Zacarías Y Lo Buscaron Y Trajeron Una Cartilla Y Él Escribió Juan Es Su Nombre Juan Es Su Nombre Que Es Hombre Fiel A Dios Pero Lo Que Quiero Resaltar Es Lo Significativo Que Era El Nombre Para Los Hebreos Y Ellos Guardaban Eso Con Mucho Celo En Su Corazón Nabucodonosor El Jefe De Los Eunucos Cambió Los Nombres A Daniel Y Sus Tres Amigos Aunque Los Babilonios Pudieron Cambiar Sus Nombres No Pudieron Cambiar Su Identidad Ni Cambiar Sus Corazones Que Bonito Que Bueno Que Nosotros Seamos Así Que Nadie Nos Pueda Cambiar Que El Mundo No Nos Pueda Cambiar Que No Seamos Cristianos Amfibios Con Un Pie En el Mundo Y Otro En La Iglesia Que Seamos Cristianos Definidos Por Lo Que Somos Que Ese Nuestro Linaje Esta Es Nuestra Heredad Nuestra Herencia Que Nosotros Valoramos Porque Ellos Los Hebreos Si Valoraban Estas Cosas Aunque Fueron Enseñados En Las Letras Y La Lengua De Los Caldeos Ellos Mantenían Sus Principios Y Su Convicción De Ser El Ellos Obedecían A Las Leyes En Babilonia Y A Las Autoridades Babilónicas Siempre Que No Fueran En Contra De La Ley De Dios Ellos Ellos Se Sometían A Las Leyes A La Autoridad Como Nosotros Debemos Someternos A La Autoridad Siempre Que Lo Prueba Por Diez Días Y Nos Den Legumbres A Comer Y Agua Beber En Vez De La Porción De La Comida Del Rey Yo Digo Que Esto Era Un Desafío Esto Fue Un Desafío Para Ellos Ser Fiel A Dios En Medio De La Corrupción De Una Corte Pagana Vamos A Estar En La Corte Vamos A Estar Dentro De 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 Este Pueblo Que Es Un Pueblo Ateo Que Es Un Pueblo Que Tiene Muchísimos Dioses 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 Ajenos A Dios Y Nosotros Aquí Estando Dentro No Nos Vamos A Dejar Contaminar No Vamos A Darle Ofrenda A Ningún Otro Dios Sino A Nuestro Dios No Vamos A Hacer Nada Que No Agrade A Nuestro Dios Sino Solamente Lo Grandes Cargos En Los Tres Tres Reinos Tres Reinos Estuvo Con Nabucodonosor Con Belsasar Su Hijo Y Después Con Darío Pero No Se Dejaron Contaminar Era Un Desafío Ser Fiel A Dios En Medio De La Corrupción De Una Corte Pagana Ellos Fueron Flexibles Estando En La Corte O Aceptaron Estar Ahí Pero Aceptaron Estar Ahí Para Ser Un Ejemplo Para Que Su Vida Fuera Un Ejemplo Dentro De La Contaminación No Nos Vamos A Contaminar Vamos A Ser Un Ejemplo Y Vamos A Seguir Mostrándole A Esta Gente Que Nosotros Tenemos Un Dios Grande Porque Más Adelante Habla Nabucodonosor Al Final Cuando Entendió Y Vio Todo Lo Que Dio Hacía A De Daniel Que Dijo No Hay Otro Dios Como El Dios De Los Hebreos O O sea Que Por Causa De Daniel Y Estos Jóvenes El Nombre De Dios Fue Exaltado Fue Glorificado Y Eso Debemos Hacer Tú Y Yo Que Aún Estando En Las Cosas En Las Cosas Que No Son Igual Que Nosotros Nosotros Vamos A Hacer Testimonio Testimonio Que Representamos A Un Dios Bueno Un Dios Fiel Un Dios Limpio Un Dios Puro Comportándonos De Esa Manera Siendo Sin Tacha Sin Defectos Sin Falta Aún Dentro De Lo Que Contamina Pero No Dejarnos Contaminar Aleluya El Verso 8 En Daniel Que Es Ahí Donde Donde Surgió El Mensaje El Verso 8 Y Daniel Propuso En Su Corazón No Contaminarse Con La Comida Del Rey Ni Con El Vino Que Bebía Pidió Por Tanto Al Jefe De Los Eunucos Que No Se Le Obligase A Contaminarse Y Esa Esa Palabra Propuso Significa La Definición Que Encontré Decidirse Determinar O Hacer Propósito De Ejecutar O No Algo Decidirse Este Es El Día De Decidirte De Determinar Que No Te Vas A Dejar Contaminar Que No Nos Vamos A Dejar Contaminar De Lo Que No Es Como Dios Que No Que Vamos A Caminar En Limpieza En Pureza Hay Que Decidirse Hay Que Tomar Una Decisión Hay Que Determinarlo Esa es la Palabra Propuso Lo Propuso Lo Voy A Hacer Nada Que Me Son Son Tantas Cosas Las Que Dios Quiere Limpiarnos Pero Para Hacernos Puro Para Él Porque Nos Desea Porque Nos Anhela Porque Quiere Habitar En Nosotros Y En Lo Que Es Inmundo Él No Va Habitar En Lo Que Es Pecaminoso Inico No Él Nos Ama Aún Siendo Pecadores Pero Aborrece El Pecado Que Dios Nos Ayude A Entender Dice Daniel Tomó La Decisión Determinó En Su Corazón Decidió No Contaminarse Se Paró En Seco Y Dijo Bueno La Condición Mía Es Esta Que Le Dijo A Aspenaz El Eunuco Tú No Quieres Hacer Esto Pero Yo No Quiero Que Tú No De Esa Comida Pero Por Qué Porque En Esa Comida Había Alimentos Con Con Sangre Dijo Que No Iba A Comer Y Además Otra Cosa También Esa Comida Se Le Ofrecía A Los Dioses De Babilonia Primero Antes De Poner En La Mesa Se Le Ofrecía Primero A Los Dioses Y Daniel Lo Sabía Daniel Dijo Yo No Voy A ser Partícipe De Esta Idolatría Que Estuvo Con Ellos Porque En El 9 Dice Y Puso Dios A Daniel En Gracia Y En Buena Voluntad Con El Jefe De Los Eunucos Lo Puso En Gracia Porque Lo Decidió En Su Corazón No Contaminarse Por Eso Lo Puso En Gracia Porque Lo Para Que Leunuco Dijera Si Vamos A Hacer La Prueba Y La Hizo Sabiendo Que Si Ellos No No Se Mostraban Ante Él De Una Manera Que Se Vieran Rosagante La Cabeza Le Costaba A Él Porque Nabucodonosor Dijo Que Por Tres Años Lo Prepararía Para Que Al Resto De Los Tres Años Fueran Delante De Él Ahorita Le Digo Eso Pero No Lo Voy Adelantar Pero Es Una Cuestión De Decisión De Determinación Mía De Cada Uno No Es Del Otro Es Mía Mía Tuya De Cada Uno De Nosotros Es Una Decisión Una Determinación No Contaminarnos Con Lo Que No Es Como Dios Es Una Decisión Que Tenemos Que Tomar No Es Que Me Voy Que Mañana Que Pasado Alguna V Se Cuesta Como Conmigo Para Limpiarme Cosas Que Te Dan Duro Y Que Tú Tienes Que Ser Dios Mismo Que Te Muestra Que Te Abre Los Ojos Para Que Tú Lo Haga Porque La carne Ni Quiere Ni Puede Agradar A Dios Y Se Conforma Conseguí En la Contaminación Y Me Contamino Y Vengo Delante De Dios Y Como Que No pasa Nada Dios No Quiere Contaminados Engañoso Es El Corazón Más Que Todas Las Cosas Y Perverso Quien Lo Conocerá Por eso Lo Propuso En su Corazón Porque Él Sabe Que El Corazón Lo Podía Traicionar El Corazón Le Podía Decir Daniel El Corazón No Es Nada Que Tú Participes De Esta Comida Quien Lo Va Saber Nadie Lo Va Saber No No Había Una Identidad Yo Represento A mi Dios Yo Soy Un Instrumento De Dios Para Honra Porque Esto Que Estaba Haciendo Es Para Honra Que Después Viene La Honra Y Esta Palabra Contaminarse En el Hebreo Es Gaal Gaal Que Es La Misma Palabra Que Estamos Estudiando En El Nuevo Testamento Que Es Molusmos Dice Lo Mismo En El Griego Y En El Hebreo Pero En El Hebreo Es Si Ellos Participaban De Todas Estas Cosas Iban A Deshonrar A Dios Con Su Manera De Actuar Deshonrar Inmundo Manchar Impureza Inmoralidad Todo Eso Es Contaminarse Goel Profanación Contaminal En El Griego Ya le Dije Molusmos La Misma Definición Tiene Pero Algo Que Me Llamó La Atención También Fue Donde Dice Daniel Propuso En Su Corazón No Contaminarse Con La Porción De La Comida Del Rey No Sé Por Qué Me Llamó La Atención Y Busqué Esa Palabra Porción Y Estuve Indagando Y En El Hebreo Esta Palabra Es La Palabra Padva P-A-T-V-A-G Padva Y Proviene Del Persa Pativaga Que Era Una Ofrenda O Tributo Que Los Persas Hacían Era Una Ofrenda O Tributo A Significaba Porque Dijo Y Propuso En su Corazón No Contaminarse Con La Porción Con La Porción De La Comida Del Rey Esta Porción Ofrenda O Tributo A Los Dioses Persas Wow La Verdad Que Era Un Hombre Con Sabiduría Por eso Lo Escogió Nabucodonosor Dice Comer La Porción De La Comida Del Rey Sería Idolatría La Comida Del Rey Antes De Servir A Los Dioses Por eso Daniel Propuso En su Corazón No Contaminarse Porque Esta Comida Había Sido Dada A Los Ídolos También Comían Animales Inmundos O Carne Que Tenía Sangre Entonces Esto Era Idolatría Aleluya La Semana Anterior El Domingo Anterior Lo Mencioné Al Principio Dije Que En Segunda De Timoteo 2 20 Dice Si Alguno Se Limpia De Estas Cosas Será Instrumento Para Honra Entonces Que Pasó Con Daniel Después De Todo Esto Después Que Él Decidió No Contaminarse Con La Porción De La Comida Del Rey Que Fueron Llevados Delante Del El Y Los Tres Jóvenes Hebreos Que Dice Que El Rey Lo Encontró Diez Veces Más Robusto Más Rosagante Que Los Demás Diez Veces Saben Que El Número Diez Es El Máximo El Clima Es El Tope Lo Perfecto Diez Veces Más Que Los Otros Comiendo Solamente Legumbres Y Aguas Pero Lo Que Pasa Era Que Nuestro Dios Estaba Con Ello Y No Permitió Que Se Viera En Ellos Que Había Debilidad O Que No Estaban Bien Alimentados Porque Dios Lo Puso En Gracia Y Así Dios Quiere Ponernos En Gracia A Cada Uno De Nosotros Él Quiere Honrarnos Honrarnos Pero Es Necesario Que Para Llegar A Su Honra No Nos Dejemos Contaminar Con Nada De Lo Que El Mundo Ofrece Yo Digo Aquí Que Babilonia El Palacio Y Todo Eso Para Nosotros Es El Mundo Egipto Dios Nos Como Dice Esteban Cuando Estaba Disertándole A Los Que Lo Iban A Pedrear Que Le Dice Porque Nuestros Nuestros Padres Salieron De Egipto Pero Su Corazón Se Quedó Allá Su Corazón Se Quedó O sea Que El Corazón De Ellos Estaba En Egipto Hay Un Mensaje Del Pastor Egipto Rival De Dios No Se Acuerda Donde Donde Nos Habla Eso Que El Pueblo Salió Salió De Egipto Dios Lo Sacó Con Mano Poderosa Pero Su Corazón Seguía Allá Porque Ellos Seguían Diciendo Pero Para Que Nos Sacaste A Morino En Este Desierto Era Preferible Que Estuviéramos Allá Comiendo Cómo Extrañamos El Ajo Cómo Extrañamos Tantas Cosas Y Algunas Veces Nosotros Extrañamos Tanto Del Mundo No Yo No Quiero Extrañar Nada Del Mundo Porque De Ahí Dios Me Sacó Aleluya Que Dios No Manténgase A Nosotros Sabiendo Lo Que Somos Que No Nos Dejemos Contaminar Del Mundo Ya Demasiado Vivimos Y Demasiado Pasamos En El Mundo Hay Un Propósito Grande Que Cumplir En Nuestras Vidas No Nos Dejemos Contaminar Con Nada Que El Mundo Nos Oferte En El Verso 9 Que Le Le Anteriormente Dice Y Puso Dios A Daniel En Gracia Y En Buena Voluntad Con El Jefe De Los Eunucos Wow Lo Puso En Gracia Para Que Todo Le Saliera Bien Porque Daniel Propuso En Su Corazón No Contaminar No Voy A Ser Uno Más Como Ellos Y Dios Permitió Que Todo Le Saliera Bien Quiero Que Hay Mismo En En El Mismo Capítulo Uno De Daniel Leamos Del Diecisiete Al Veintiuno El Diecisiete Al Veintiuno Dice A Estos Cuatro Muchachos Sea Daniel A Misael A Sarías Y Ananías Dios Le dio Conocimiento E Inteligencia En Todas Las Letras Y Ciencias Y Daniel Tuvo Entendimiento En Toda Visión Y Sueños Pasados Por Los Días Al Fin De Los Cuales Había Dicho El Rey Que Los Trajesen El Jefe De Los Eunucos Los Trajo Delante De Nabucodonosor Y El Rey Habló Con Ellos Y No Fueron Hallados Entre Todos Ellos Otros Como Daniel Ananías Misael Y Asarías Así Pues Estuvieron Delante Del Rey En Todo Asunto De Sabiduría E Inteligencia Que El Rey Les Consultó Los Halló Diez Veces Mejores Que Todos Los Magos Y Astrólogos Que Había En Todo Su Reino Y Continuó Daniel Hasta El Año Primero Del Rey Si Dios Está De Nuestro Lado Vamos A Conseguir La Honra Vamos A Recibir Todo Lo De Dios Él Nos Va A Poner En Gracia En Todas Las Cosas Pero Es Necesario Que Andemos Libre De Contaminación Limpios Aleluya Dios Estaba Honrando A Daniel Y Ahí Mismo En Daniel 2 48 2 48 Y 49 Dice Esto Este Es Ya El Fruto De La Honra Dice El 48 Entonces El Rey Engrandeció A Daniel Y Le Dio Muchos Honores Y Grandes Dones Y Le Hizo Gobernador De Toda La Provincia De Babilonia Y Jefe Supremo De Todos Los Sabios De Babilonia Wow Un Hombre De Dios En Un Mundo Pagano Pero Mira Lo Están Honrando Aquí Porque Él Honró A Su Dios Porque Él No Se Dejó Contaminar Y Esto Ocurre Después Que Él Y Dijo Que Iba A Matar A Todos Los Astrólogos A Todos Los Magos Si No Decían Que Fue Lo Que Soñó Hoy Tremendo Problema Es Si Porque Él Dijo Yo Quiero Me Perturbé El sueño Y Se me Olvidó Que Era Así Que Hay Que Decirme Lo Que Yo Soñé Y Decirme También Lo Que Significa Y Entonces Decidido Dice Le Habla Capitán Ariote Y Le Dice Que Vayan Y Maten A Todos Los Sabios Y Ahí Estaba Daniel Y Los Tres Muchachos También Entonces Daniel Que Era Muy Prudente Muy Con Sabiduría Del Cielo Dice Pero Oye Están Muy Precipitados Ustedes Porque Tú No Me Dejaron Entrar Donde Rey Y Lo Dejaron Entrar Y Fue El Rey Si Usted Me Da Unos Días El Dios Al Que Yo Le Sirvo Le Va A Revelar Lo Que Usted Soñó Y Lo Que Significa Su Sueño Hoy Pero Como Tenían La Gracia De Dios El Rey Aceptó Y Le Dijo Que Si Está Bien Pues Se Fue Daniel Y Le Habló A Los Otros Tres Muchachos Y Le Dijo Tenemos Que Ponernos En Ayuno Oración No Dice Así La Biblia Pero Digo Yo En Ayuno Y Oración Para Que El Señor Me Revele Que Fue Lo Que El Rezo Y Así Pasó Les Reveló El Señor Lo Que Significaba El Sueño Y Fue Y Se Lo Dijo A Nabucodonosor Y Entonces Que Sucede Esto Que El Reino Lo Engrandeció Y Le Dio Muchos Honores Y Grandes Tones Y Le Hizo Gobernador De Nos Honra Si Alguno Se Limpia De Estas Cosas Será Para Honra Instrumento Para Honra Y Es Lo Es Lo Que Dios Quiere De Cada Uno De Nosotros Hacernos Instrumento Para Honra Aleluya En Ahí Más Estábamos En el 48 Sigue El 49 Y Daniel Solicitó Del Rey Y Obtuvo Que Pusiera Sobre Los Negocios De La Provincia De Babilonia A Sadrach Mesach Y A Benego Y Daniel Estaba En La Corte Del Rey Sigue Entonces Bueno Entonces Aquí viene Cuando El Rey Hizo Lo Voy a Parafrasear Hizo La Estatua No Lo voy a Leer Porque Es muy Largo Cuando El Rey Se Sonar Del Tamboril Al Sonar De La Ponzoña Creo que Cada Instrumento Al sonar De Los Instrumentos Todo El Mundo Tenía Que Adorar La Estatua Y Entonces Cuando Le dijeron Al Rey Que Esos Muchachos No Se Inclinaban Que Ellos Eran Hebreos Y No Adoraban Otra Estatua Ahí En El 316 Si Ahí Está En El 316 Dice Sadrach Mesach Y A Benego Respondieron Al Rey Nabucodonosor Cuando Cuando Lo Llevaron Delante Del Rey Para Que Se Postraran Delante De La Estatua Entonces Sadrach Mesach Y A Bec Nego Respondieron Al Rey Nabucodonosor Diciendo No Es Necesario Que Te Respondamos Sobre Ese Asunto O sea Ellos Estaban Determinados Decididos Lo Que Iban A Hacer Y Dice He Aquí Nuestro Dios A Quien Servimos Puede Librarnos Del Horno De Fuego Ardiendo Y De Tu Mano Oh Rey Nos Librará Aleluya Y Si No Sepas Oh Rey Que No Serviremos A Tus Dioses Ni Tampoco Adoraremos La Estatua Que Has Levantado Aleluya Que Convicción No Nos Doblaremos Ante Otro Que No Sea Nuestro Dios Solamente Adoraremos A Nuestro Dios No Nos Contaminaremos Con Nada Ajeno Con Ídolos Aleluya No Se Contaminaron No Se Contaminaron Lo Echaron En El Horno De Fuego Dice Que Vinieron Dos Hombres Y El Mandó A Calentar El Horno Siete Vez Más Y Cuando Vinieron Dos Hombres Corpulentos Y Abrieron La Puerta Y Lo Tiraron Dentro Del Horno Era Tan Fuerte El Calor Que Quemó A Los Dos A Los Verdugos Que Lo Tiraron Dentro Dice Que Lo Entramos Para Que Se Quemaran Pero Yo Veo Otro Son Cuatro Era Jesús Que Estaba Con Ellos Aleluya Era El Dios De Abraham Que Estaba Con Ellos El Que Está Con Nosotros No Se Contaminaron Pero Fueron Librados Del Horno De Fuego Que Convicción Cuanto Necesitamos Eso Nosotros Para Que No Dobleguemos Por Cualquier Cosa Sino Que Nos Mantengamos Firme Defendiendo Lo Que Somos Somos Hijos De Dios Somos Cristianos Somos Limpiados Por La Sangre De Cristo Fuimos Llamados Para La Gloria De Su Nombre Para Exaltar Su Nombre Para Testificar De Él Donde Quiera No Importa La Circunstancia Que Hombres Tan Poderosos Estos Hombres Entonces Más Adelante En El 3 30 Le Amo El 3 30 Dice El 3 30 Dice Entonces Después que pasó Todo eso Que el Rey Vio Lo que Pasó Y el Rey Dice A ese Dios Hay que Alabarlo Adorarlo Y Bueno y el Rey Quiso Adorar Al Al Dios De Los Hebreos Entonces Dice Entonces El Rey Engrandeció A Sadrach Mesaque A Benego En la Provincia De Babilonia Los Engrandeció Con todo Lo que Vieron No Adoraron Su Estatua Dios Lo Libró Del Horno Y El mismo Rey Que lo Quería Matarlo Los Engrandeció Los Honró Aleluya Que Que Hombres Que Convicción Luego Más Adelante En Daniel 5 17 Es cuando El Rey Versazar Y la Escritura En La Pared El Daniel 5 17 Dice Entonces Daniel Respondió Y dijo Delante Del Rey Tus Dones Sean Para Ti Eso Fue Cuando Él Le Dijo Lo Que Significaba La Escritura Que El Rey Quería Darle Darle Muchos Dones Y Cosas Para Honrarlo Y Engranecerlo Y Daniel Le Dice Esto Entonces Daniel Respondió Y Dijo Delante Del Rey Tus Dones Sean Para Ti Y Da Tus Recompensas A Otro Leeré La Escritura Al Rey Y Le Daré La Interpretación Pero Yo No Necesito Que Tú Me Des Nada Porque Yo Lo Estoy Haciendo No Soy Yo El Que Interpreta Es Mi Dios El Que Me Da La Sabiduría Para Interpretar Por eso No Quiero Que Me Des Nada Como Hizo Eliseo Cuando Don Amán Fue Delante De Él Que Dijo No No Que Ni Siquiera Salió Mandó Uno Para Que Le Dijera Lávate Siete Veces Y El General Dijo Que Que Hombre Es Este Que Ni Siquiera Salió A Recibirme Un General Como Yo Y Todas Las Cosas Que Yo Traje Para Él Dijo Quédate Con Todo Eso Porque Somos Entendidos Representan A Un Dios Al Cual Tú Y Yo Representamos Y Debemos Actuar Conforme A Lo Que Él Es No Por Regalos O Por Cosas Que Nos Den En el 5 29 Entonces Manda Belsasar A honrar A Daniel Y Dice Entonces En el 5 29 Dice Entonces Mandó Belsasar Vestir A Daniel De Púrpura Y Poner En Su Cuello Un Collar De Oro Y Proclamar Que Él Del Reino Este Es El Hijo De Nabucodonosor Que Le Da Esta Gran Honra Si Alguno Se Limpia De Estas Cosas Será Instrumento Para Honra Aleluya Después Viene El Rey Darío Que Fue Cuando Belsasar Fue Derrocado Esa Misma Noche Cuando Leyó Daniel La Escritura Entraron Los Medos Y Los Persas Y Los Sacaron Del Reino Y Murió Entonces El Rey Darío Que Era De Los Medos Y Persas Dice Honra Daniel También Lo Constituyó A Daniel Como Gobernador Otro Rey Diferente Ya De Los Medos Y Persas No De Los Babilonios De Los Caldeos En Daniel 6 Del 3 Al 4 Vamos A leer eso También Daniel 6 Del 3 Al 4 Exacto Dice Así Pero Daniel Mismo Era Superior A Estos Sátrapas Y Gobernadores Porque El Rey Darío Nombró 120 Sátrapas Por Toda La Provincia De Babilonia Para Que Para El Poder Tener Control De Todas Las Ciudades Pero Daniel Mismo Era Superior A Estos Sátrapas Y Gobernadores Porque Había En Él Un Espíritu Superior Y El Rey Pensó En Ponerlo Sobre Todo El Reino O sea Aquí El Rey Darío Lo Honra Más Todavía Más Grandemente Lo Pone Sobre Todo El Reino Y Sobre Los 120 Sátrapas Dice 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 Cuatro Entonces Los Gobernadores Y Sátrapas Buscaban Ocasión Para Acusar A Daniel En Lo Relacionado Al Reino Mas No Podían Hallar Ocasión Alguna O Falta La Misma Palabra Del Principio Falta Aquí Tacha La Misma Palabra Tacha No Podían Hallar Ocasión Alguna O Falta O Tacha En Él Porque Él Era Fiel Y Ningún Vicio Ni Falta Fue Hallado En Él Aleluya Que Hermoso Este Daniel Ningún Vicio Ni Nada Ninguna Falta No Podían Encontrarle Nada Entonces Ellos Planifican Más Adelante Y Dicen Tenemos Que Buscar Algo Donde Podamos Atraparlo Vamos A tenderle Una Trampa Entonces Le Dicen Al Rey A Darío Que Dictara Una Ley Para Que Todo Persona Que Orara O Clamara A Otro Dioses O Al Rey Fuera Fuera Echado En El Foso De Los Leones Entonces Daniel Que Hizo El Mismo Día Que Cuando Porque Decía Que A las Treinta Hora Ya Comenzaba El Edicto Abrió Las Ventanas De Par En Par Y Dijo Voy Mirando Hacia Jerusalén Voy A Adorar A Mi Dios No Importe El Edicto Que Haya Dado El Rey Yo Soy Un Hijo De Dios Yo Soy Un Representante Hebreo Aquí En Tierra Extranjera Y No Voy No Voy A Adorar A Ningún Otro Dios Yo Voy 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 Seguir Adorando A Mi Dios Y No Me Voy A Contaminar Y No Importa Que Me Echen En El Foso De Los Leones Porque El Dios Que Me Guía A Mi El Dios Que Me Habla A Mi El Dios Que Me Dirige Me Va A Librar Él No Dijo Eso Pero Yo Sé Que En Su Interior Lo Pensó No Es Catimona Dijo Yo Voy A Abrió La Ventana De Par En Par Para Que Lo Vea Todo El Mundo No Escondido Con Una Biblita Escondida O Escondida No Este Era un Hombre Que Tenía Su Convicción De Lo Que Era De Su Linaje De Donde Venía Linaje Linaje Real De Un Representante De Dios En Tierra Extranjera En Tierra Pagana Y No Se Contaminó Y Entonces Sucede Que Fueron Los Atrapes Y Lo Hallaron Y Comprometieron Darío Quería Salvarlo Porque Sabía Lo Que Era Daniel Pero No Pudo Porque La Ley Medo Persa Era Irrevocable No Se Podía Irrevocar Y Le Dijo Bueno Tu Dios Yo Voy A Orar Para Que Tu A Ver Lo Que Lo Que Había Pasado Con Él Bueno Lo Sigo Diciendo Con Mis Palabras Y Entonces Cuando Llega Lo Llama Daniel Tú Estás Si Estoy Aquí Mi Dios Le Cerró La Boca A Los Leones Aleluya Aleluya Cuando Tú Eres Fiel A Dios Cuando Tú No Te Dejas Contaminar Hasta Los Leones Le Cierra Dios La Boca Aleluya Porque Dios Estaba Con Daniel Estaba Con Los Tres Muchachos Hebreos Y Está Con Nosotros Está Con Nosotros También Es El Mismo Dios De Ayer Es El Mismo Dios Hoy Es El Mismo Dios Hoy Que Nos Va A Poner En Gracia Cuando Nosotros No Nos Contaminemos Con Nada Que Sea Diferente A Nuestro Dios Entonces Nosotros Tenemos Un Dios Que Nos Respalda Y Que Está Con Nosotros No Te Deje Doblegar Por Las Ofertas O Por Lo Que El Mundo Quiere Venderte Somos Hijo De Dios Representamos A Nuestro Dios Aleluya Dice Cuando Daniel Supo Que El Edicto Había Sido Firmado Entró En Su Casa Y Abierta Las Ventanas De Su Cámara Que Quedaban Jerusalén Se Arrodillaba Tres Veces Al Día Y Oraba Y Daba Gracias Delante De Tu Dios Como Lo Salía Hacer Antes Aleluya Que Hermoso Que Hermoso Pasaje Pero Dios Eso Es lo Que Nos Quiere Hablar A Nosotros Este Esta Es la Recapitulación Dios Quiere Que Propongamos En Nuestro Corazón Que Lo Pongamos Dentro Proponernos Decidirnos Determinarnos A No Contaminarnos Con Lo Del Mundo Con La Porción De La Comunidad Del Rey En Este Caso Pero Nosotros Con Nada Que Ofenda A Nuestro Dios Sea Lo Que Sea No Nos Dejemos Influenciar No Nos Dejemos Llenar De 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 Cosas Que El Mundo Ofrece Pero Que Sabemos Que Nos Van Apartar De Nuestro Dios Vamos A Mantenernos Limpios Puro Para Él Porque Él Un Día Él Un Día Nos Va A Honrar Si Nos Limpiamos De Todas Estas Cosas Él Un Día Nos Va A Honrar Y Nos Vamos A Poner En Lugares De Honra Para Que Sirvamos Para Que Vamos 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 Alto Ese Es El Propósito Nuestro Mantener El Nombre De Nuestro Dios En Alto No Somos Nosotros No Es Por Lo Que Dirán De Mi Dios Por Lo Que Dirán De Mi Dios Cuando Decimos Que Somos Cristianos Estamos Representando A Nuestro Dios En Donde Quiera Que Vamos Y No Necesariamente Tenemos Que Yo Voy A Hacer Lo Que Agrada A Mi Dios Por Lo Que Él Es Por Lo Que Representa En Mi Vida Él Es El Todo De Nuestras Vidas Vamos A Vivir Este Evangelio Vamos A Vivir Esta Vida Tan Maravillosa Que Dios Nos Ha Regalado Libre De Contaminación Puros Santos Para Él Yo Te Lo Pido En El Nombre De Jesús Señor Que Esta Palabra Pueda Caber En Nuestros Corazones Que Tú La Puedas Poner En Cada Corazón Señor Y Que Tú Hagas Que Nos Propongamos Nos Decidamos Determinados Señor Determinados Confiados Seguros De Que No Nos Vamos A Dejar Contaminar Vamos A Proponerlo En Nuestro Corazón Oh Señor Porque Se Trata De Ti De Tu Reino Del Dios Santo Del Dios Bueno Del Dios Cuando El Pecado Se Trata De Ti Señor Que Entendamos Esto Que Se Trata De Nuestro Dios Es A Él A Quien Anhelo Es A Quien Quiero Agradar Es A Quien Quiero Rendir Mi Vida Una Vida Una Vida Completa Una Vida Perfecta En Cristo Jesús Sin Mancha Sin Arruga Una Vida De Santidad Para Él Una Vida De Integridad Para Él Es La Manera Que Queremos Señor Decidir En Este Día No Contaminarnos Con La Porción De La Comida Del Rey No Contaminarnos Con Lo Que El Mundo Ofrece No Contaminarnos Con Nada Que Nos Aparte De Ti Señor Que Sepamos Cuál Es Nuestro Linaje Nuestro Origen Somos Tuyos Te Pertenecemos A Ti Señor Te Representamos A Ti Padre Y Es Lo Que Deseamos Y Es Lo Que Queremos Ayúdanos Padre En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Dale Un Aplauso Este Ha Sido Su Programa Voz De Restauración Si Desea Comunicarse Con Nosotros Escríbanos Al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 O Visita Nuestra Página Web www. El Amanecer . O R G Nos Despedimos Hasta La Próxima Que Dios Te Bendiga